Con el permiso de la mesa directiva y particularmente con el agradecimiento de mis compañeros diputados de la bancada naranja por esta distinción. Esta Cámara de Diputados y de Diputadas tiene la obligación moral de visibilizar el Día Internacional de la Mujer Indígena y de reconocer que no tenemos nada que celebrar. En cambio, debemos de reconocer la deuda histórica que no hemos saldado con ellas. Deuda que cada día, desafortunadamente, se hace más grande. La igualdad y la paridad para las mujeres indígenas es todavía una aspiración muy lejana. La violencia, la pobreza, la discriminación y la exclusión son una realidad cruel y cotidiana que deben enfrentar día a día. A pesar de eso, las aportaciones de las mujeres indígenas en el país y en el mundo son invaluables. Ellas son garantes de las tradiciones, de las lenguas, de la diversidad cultural que nos da sentido de identidad y de pertenencia nacional. Les debemos una buena parte de la aportación del sector primario, del sector artesanal, del sector cultural al Producto Interno Bruto, además de la aportación del trabajo no remunerado. Aportaciones que no son poca cosa. Ellas crean y dan expresiones artísticas que debemos valorar y apoyar. Desde aquí, saludo y reconozco a mi querida amiga Rosita, artesana maya de Teabo, Yucatán, que tiene visión y manos mágicas. Ella crea padrones en su mente. Ella crea padrones en su mente y verdaderas obras de arte a través de sus bordados. No dibuja, no hace apuntes, no hace escalas, no sabe leer ni escribir. Su imaginación va directa a la ejecución. Es una maestra y le agradezco con el alma haber bordado este saco que porto con mucho orgullo en honor de ella y de todas las mujeres indígenas artesanas de México. Las mujeres indígenas constituyen uno de los sectores más vulnerables, en donde la brecha de la desigualdad es más grande también y es más profunda y honda. Sus derechos a los servicios de la salud, a la educación, a la movilidad, a los servicios financieros, a la justicia, a la participación política, a la propiedad del mercado laboral, entre otras, tienen un camino lleno de grandes obstáculos que la mayoría de las veces resulta para ellas insalvables. La pandemia ha profundizado su desigualdad estructural. En consecuencia, la deuda que tiene el Estado mexicano con ellas hoy es más grande que ayer. Muchas de esas mujeres son el sostén de su familia y se desplazan desde sus comunidades para trabajar. Y siempre lo han hecho y ahora lo hacen arriesgando sus vidas en la pandemia. Todos los días trabajan porque todos los días sus familias tienen que comer. Basta ver las cifras de pobreza, de violencia familiar, de trata de personas, de matrimonios infantiles, de embarazos en menores de edad, para asegurar que las mujeres y las niñas indígenas sufren de múltiples desigualdades que han agravado con la pandemia y con las recientes inundaciones. Además, enfrentan los efectos del crimen organizado, que azotan las comunidades indígenas en donde lo peor, la peor parte se la llevan las mujeres. Un ejemplo es lo que ocurre actualmente en los altos de Chiapas, en donde una disputa entre grupos armados que convirtieron la región en el centro de la operación de distribución de armas, de pornografía infantil y de trata de personas. En Movimiento Ciudadano les proponemos hacer un nuevo trato. Desde esta tribuna, por las mujeres y particularmente por las mujeres indígenas, hagamos sin mirar intereses de partido ni de grupo. Les proponemos impulsar un conjunto de reformas para establecer obligaciones al Estado que garantice plenamente sus derechos individuales y colectivos. Un compromiso para reorientar las políticas públicas con perspectiva de género y con perspectiva cultural para atender la pobreza y la desigualdad cultural con medidas de largo aliento y acciones afirmativas que les pongan el piso parejo. Un compromiso para que el paquete económico que estamos a punto de recibir en esta Cámara atienda realmente las demandas de las mujeres y las comunidades indígenas. Hacerlo así sería un acto de justicia. En nuestro país hay más de 6 millones de mujeres indígenas. Movimiento Ciudadano le rinde tributo y para ello se compromete con su presente y con su futuro. Desde esta tribuna les decimos que sus causas son nuestras causas. Nos sumamos incondicionalmente a su lucha y refrendamos nuestro compromiso para representarlas dignamente sobre todo y con verdad. Porque el homenaje que es palabra simplemente es demagogia. Es cuanto, señor Presidente.